La ley de CEPRELAT habla sobre los comercios que se dedican a la importación, compra y venta de vehículos e intermediación. Sobre esta situación nos comenta un referente de cómo se debe actuar. Todos los comercios que se dediquen a la compra y venta e intermediación de compra y venta de inmuebles. Alquileres también. Todas las personas que de repente tengan alquileres y tengan en su RUC como objeto principal de actividad inmobiliaria deben estar regidos por esta reglamentación. Existen una serie de sanciones que aplica la CEPRELAT por el incumplimiento de esta reglamentación. No implica pago de impuestos, pero sí una serie de procesos que debe implementar el comercio del sujeto obligado, ya sea compra y venta de vehículos o inmobiliaria, que implican, digamos, no preocuparse, sino ocuparse. Porque si bien existen, tenemos que aclarar que estas leyes van apuntadas a la prevención del lavado de dinero. Entonces, hay que establecer una serie de sistemas y procedimientos para que podamos cumplir con lo que establece la reglamentación, que básicamente lo que pide es establecer una debida diligencia de conocimiento de clientes a todos los clientes que trabajen con estos RUC. Independientemente de las sanciones penales que pueden existir por el descubrimiento, vamos a decirle, del hecho de lavado de dinero, que van entre 2 a 10 años, están las sanciones administrativas. Ahí las sanciones administrativas sí es, digamos, que para ocuparse de cumplir con todo esto, porque establecen multas, si bien pueden ser aperseguimientos como inicio, pero puede derivar en multas a las personas físicas de hasta 500 salarios mínimos y a las empresas de 5.000 salarios mínimos. Si hablamos de 500 salarios mínimos, estamos hablando de multas de más de 1.000 millones de guaraníes para una persona que tranquilamente te puede llevar a la quiebra. Con esto se busca saber de dónde se saca el dinero, teniendo en cuenta que hay sanciones por esta situación que se da del hecho de lavado de dinero, existen multas administrativas a las personas físicas de hasta 500 salarios mínimos y a las empresas de hasta 5.000 si no cumplen con todas las reglas que establece la CEPRELAT.